Música Les habla Martín Biencalana para SAC Academy Les quiero contar que a raíz de muchas consultas que he tenido en el Congreso de Fitness y Wellness que se realizó este fin de semana he decidido hacer unos videos para mostrar como se trabaja en la liberación miofascial partiendo de una propuesta de ejercitación y de movimiento tenemos que tener en cuenta que no solo el movimiento es importante como un factor de entrenamiento sino también como un vehículo para generar un impacto positivo en el cuerpo desde la liberación física, a través de los sistemas musculares y otros tipos de sistemas como puede ser el miofascial, el articular también tenemos una gran oportunidad de liberarnos nosotros de que a través del movimiento nos podamos expresar y podamos sentir donde estamos limitados y que desde esa sensación, ese sentido de alerta, ese sentido de conciencia del movimiento podamos encontrar las formas de poder hacerlo más fluido si fluimos en el movimiento, definitivamente también vamos a fluir nosotros y si nosotros fluimos, vamos a poder integrarnos mejor como seres humanos les voy a ir mostrando paso por paso lo que hoy fui haciendo esto es una instantánea, es un granito de arena en un gran desierto para poder crear movimiento, idear formas y procesos que nos enriquezcan y bueno, espero que lo disfruten, que les guste y recuerden el curso de entrenador funcional holístico va a arrancar el 6 de septiembre el primer encuentro, el segundo va a ser el 4 de octubre y el tercero y último, el primero de noviembre si son tres encuentros de 8 horas cada uno, va a haber una hora más y está todo programado y todo sistematizado para tocar todos los contenidos que se han abordado en el congreso y otros que también están dispuestos para la certificación de entrenadores les mando un saludo grande, espero contar con ustedes y cualquier comentario, cualquier consulta lo pueden hacer por las vías de contacto que ya conocen un saludo grande y disfruten el dominio ¡Suscríbete al canal! 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 Chai a... Gracias. 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 Gracias.